Venimos leyendo en oleadas, no una lectura continua, sino en momentos fundamentales, el libro de Job, que pertenece al Antiguo Testamento, que no es la biografía de un hombre. A veces se pudiera pensar que es que está describiendo lo que le pasó a una persona. Es la situación de lo que le sucede a cualquier hombre, cualquier comunidad, cualquier realidad, que tiene una experiencia delante de Dios. Y por eso el libro está organizado alrededor de tres grandes núcleos, o tres grandes ejes, o fundamentos. El primer momento es el esplendor. Y entonces se comienza el libro, ya lo hemos leído aquí, y se puede leer en algún momento. El libro comienza el esplendor de Job. Tenía todo, todo lo que se pudiera pensar en ese momento. Tenía una familia exitosa, tenía hijos, tenía propiedades, tenía la estima, tenía buena salud, tenía todo. Y así ha habido un momento en nuestra vida, de esplendor. Yo creo que nadie puede decir, nunca yo he tenido esplendor en la vida. Ha habido grandes momentos de esplendor. Se ha tenido una familia, se ha tenido el afecto, el cariño del hogar, se ha trabajado y se ha conseguido lo que se ha pretendido, se ha ganado el respeto a las personas. Entonces, es como Job. Pero en medio de eso, aparece la pregunta, ¿y por qué yo tengo esplendor? ¿Será simplemente porque yo soy más capaz, más talentoso que los otros? ¿O será porque Dios está haciendo una obra en mí? Y cuando logremos responder a eso, ¿a qué ser el talento, el éxito, el esplendor que alcanzo? Podremos mirar el proyecto de Dios. Segundo momento, en el que estamos hoy en la lectura y en el que venimos leyendo, hace algunos momentos, algunos días, es el asombro. Primero el esplendor, el asombro. Job se da cuenta que todo lo que tiene no simplemente es porque lo ha conseguido con su trabajo, que ha sido arduo, decidido, dedicado, sino que hay algo mayor. Y ese algo mayor siempre es la protección, la presencia, la magnificencia, la cercanía a Dios. Y esto hay que irlo descubriendo. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. A veces nos enceguecemos en la primera esfera, en el éxito. Cuando estamos bien, pues, pensamos que es lo único. Pero viene el asombro. Nos corresponde a nosotros también pensar que lo que alcanzamos y lo que tenemos no solamente es el esfuerzo propio, no solamente depende de la capacidad individual, sino que hay una experiencia mayor. Y esa riqueza mayor y ese talento supremo es Dios, que ha venido y ha acompañado y se ha hecho cercano. También puede ser que se haga cercano en el momento de la dificultad. No solamente va a estar Dios en el triunfo, sino también en la dificultad. No solamente en la dificultad, sino también en el éxito. Pero ese es el asombro que a nosotros nos corresponde. Y como no hemos pensado esto bien, como no hemos leído serena y pausadamente este libro de Job, que es toda una literatura, es un manual de cómo relacionarnos con Dios, entonces llega gente y nos hace despistar y nos hace descontrolar y hasta nos hace desistir. Ve, Dios no quiere que tú tengas dinero, entonces Dios te está quitando el dinero. No, eso no es tan fácil de leer así. La palabra de Dios no está hecha de castigos. La palabra de Dios está para traer bendiciones. Donde sintamos que aquí hay un castigo, donde sintamos que esta acción trae una amenaza, no puede ser de Dios. El proyecto de Dios como el proyecto de la familia. Yo creo que ningún padre está amenazando a sus hijos, está sentenciando a sus hijos. Está en una pedagogía de educación, de ayudar, de formar, de hacer lo mejor. Es decir, de irlo orientando. Así es la palabra. Es el manual de la santidad. Y entonces aparece este segundo elemento. Y es el asombro. Y tercer elemento, que hoy no se trata, se va a tratar en otros días, es el encuentro. Hay un día que debemos encontrarnos con el Señor. Recapitulando esa existencia, qué hemos hecho, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y este encuentro es lo que llamamos conversión. ¿Qué es el proceso de conversión? Cuando yo estoy delante de Dios, cuando yo recapacito, recapitulo mi vida, reconozco mi vida, y descubro, no le he dado todo el talento, todo el espacio, toda la capacidad de Dios. Y cada uno sabremos cuánto le hemos dado a Dios en nuestra vida de espacio. El 10, el 20, el 50, cuánto espacio. Entonces, cuando hagamos esa revisión, decimos, tengo que encontrarme con Él. Y a partir de ese encuentro, todo va a cambiar, y será manifestación, y será relación. Porque los encuentros con Dios producen una relación. Y esa relación produce fraternidad. Y esa relación, después Jesús va a decir, es una relación filial. Él el Padre, y yo el Hijo. Nosotros la comunidad de hijos, y Él el Padre. Y así formaremos la gran familia. Entonces, que el libro de Job nos permita ir revisando nuestros momentos de vida. ¿Estaremos en el esplendor? ¿Nos encontraremos en el asombro? O tal vez ya estamos en este ejercicio de conversión, para que Dios ilumine y acompañe nuestra vida. ¿Y qué es conversión? Hoy el Evangelio nos da una experiencia muy interesante. Y dice Jesús que es sorprendente, y creo que nos pudiera pasar a nosotros, que es sorprendente, que el territorio, que las ciudades donde Jesús ha caminado con regularidad, ha sido su escenario natural, son las ciudades que más han resistido a su palabra. Y empieza a nombrar a ti, algunas, Corazahí, Bethsaida, Cafarnaú. Eso es todo en su Galilea. Es la Galilea del Norte. Es la Galilea de la que ya hemos hablado, porque el Evangelio viene de la frontera hacia el centro. El centro Jerusalén, la frontera allí, Galilea es una zona fronteriza. Y en esa región grande, para que entendamos, Galilea es como los departamentos, en la nomenclatura nuestra en Colombia, y los departamentos se componen de ciudades o de municipios. Entonces, pequeñas ciudades, Corazahí, Bethsaida, Cafarnaú, que caminaba habitualmente Jesús, recorría con mucha preferencia Jesús, se da cuenta que el balance es que esas poblaciones, a las que más tiempo les ha dedicado, de allí nacieron sus discípulos. De estas grandes regiones fueron sus discípulos. En esas grandes regiones han estado permanentemente. Entran las sinagogas de esos lugares, saludan a las personas, favorecen a las personas en sus necesidades. Es decir, era un encuentro permanente y continuo, pero ¿cuál es el balance final? Que son las que más se han bloqueado, las que más se han resistido, las que no han abierto su corazón a la presencia de Dios. En cambio, hay otros lugares a los que él ha pasado así, de instantes, de momentos, de inmediatez, tiro y sidón, que ya son regiones externas, y en esas regiones externas hay hambre, hay necesidad de conocer a Dios. Entonces eso le está diciendo a los discípulos, y nos está diciendo ya a nosotros, no nos desanimemos, de pronto Cafarnaún puede ser tu casa, de pronto Corazain, de pronto Betzaida es este ambiente natural donde permanecemos tantas horas, el trabajo, nuestra oficina, nuestro vecindario, y son las personas que menos han aceptado el proyecto de Dios. Y no por eso vamos a decir, no vuelvo a predicar. Y no por eso vamos a decir, silencio mi palabra. Y no por eso vamos a decir, renuncio a esta experiencia. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, porque el ejercicio de Dios, y ese es el proyecto de conversión, proyecto de conversión no solamente es recibir el aplauso, proyecto de conversión es no salirse la fidelidad. Un ejercicio de conversión es no cambiar la fidelidad a Dios. Cuando yo cambio la fidelidad a Dios, si me mueve en otras situaciones, el estímulo, el aprecio, el éxito, la felicitación, estoy descentrándome, estoy cambiando el eje y estoy haciendo otras circunstancias. En cambio, habrán otros momentos. ¿Cuánta gente camina uno por las calles y encuentra que sin uno esperar, tiene una presencia de Dios? Es una situación interesante. La otra tarde me tocó coger un transporte, venía, estábamos esta semana, hoy es San Jerónimo, y aquí tenemos en Adióces de Engativá, tenemos una parroquia llamada San Jerónimo, que es aquí en Normandía, aquí a unos cuantos, 20, 25 minutos, 2 minutos, y me tocaba, estábamos haciendo un ejercicio bíblico allí, y fui, hice la enseñanza bíblica, y regresé, y la gente me decía, padre, tenga cuidado, porque aquí hay mucha inseguridad, y le dije, bueno, pero, ¿qué más podemos hacer? Si todos tuviéramos cuidado y ya nadie, o sea, te viéramos a salir las ciudades, no avanzan. Uno tiene que tener cuidado, pero también seguir adelante. Y cogí un taxi, y el taxi fue un señor, que era una bendición de Dios. Me saludó, me conoció, mi padre, yo quiero hablar con usted de la Biblia, claro, no me dejo hablar. Y yo le dije, hable. Me dio 25 minutos de clase de Biblia, pero tenía como esas intuiciones, maravillosas, maravillosas. Y yo le decía, y usted cada cuando habla de la Eucaristía, no padre, hace años que yo no volví a la Eucaristía, pero es que tengo un alimento que me está ayudando y me está permitiendo volver a la Eucaristía, escucho la emisora del minuto de Dios. Entonces, la emisora del minuto de Dios se vuelve en ese referente. Llega a esas personas que están, diríamos, analógicamente, para entender la comparación, a tiro y sido, a los que uno dice, esas personas no tienen esa preocupación, ese interés. Un transportador que tiene otras preocupaciones, las ciudades que tienen tantas amenazas, tantos conflictos, pues no va a estar pendiente. Pues sí estaba pendiente. Y entonces uno piensa, ese es el proyecto de Dios. ¿Cuánta gente le estamos haciendo el bien? A unos que los conocemos, porque son directos, mis vecinos, mis familiares, mis compañeros de trabajo, y a otros que no conocemos, pero no que por eso nos vamos a desmotivar. Entonces, el Señor hoy nos está diciendo, tenemos que tener confianza, certeza, seguridad. Y debemos crear nuestra propia geografía espiritual, que donde tú camines, miras que cada uno pudiéramos tener la geografía espiritual. La geografía espiritual tiene como tres lugares. El primero, la familia, la casa. El segundo, el trabajo, porque allí pasamos buena parte de la vida en el día. Y tercero, la comunidad. Ahí en lugares, ahí está la comunidad. Tu comunidad puede ser la parroquia, tu comunidad puede ser el grupo de oración, tu comunidad puede ser la comunidad carismática, esa comunidad. Esas son las tres geografías. Una de esas tres geografías, le va a dar una gran posibilidad. Entonces, imagínate que cuando tú estés en tu casa, o estés aquí en la oficina, o estés aquí en la comunidad, pues, estás pensando en Dios. Y ese pensar en Dios, y ese ser distinto desde el plan de Dios, está evangelizando a las personas. No todo va a ser oral, no todo va a ser hablado. Habrá una palabra mucho más eficaz, que es el servicio. Y si logramos prestar este servicio, estamos trayendo a todas estas personas que nos rodean al encuentro con Dios. ¿Cuándo se sabe eso? Cuando alguien se acerca. A ustedes les pasa, a mí me sucede, eso es de todos los creyentes, eso no es de alguien en especial. Cuando alguien se acerca, y piensa tú en esta expresión que te ha pasado, y dale gracias a Dios, tú aquí trabajando, concentrado en tu oficio, dedicado a tu ocupación, y alguien te busca y te pregunta, y te dice, haz una oración por mí. Es que me está pasando esto. Es que a mi hijo mañana le van a hacer una cirugía acá. Es que en mi familia está pasando esto. Haz una oración por mí. Tú nunca te pongas a preguntar, ¿por qué me lo dices? Porque se sabe que te lo dicen porque eres una persona de oración. No hagas esa pregunta que me parece innecesaria. Más bien dile, voy a orar por ti, y que Dios bendiga tu necesidad. Tampoco te niegues. Me duele mucho que hay gente que a uno le pide oración, y me dice, ¿pero yo quién soy para orar? Pues tú estás dando el testimonio. Tú no tienes que negarte. Si yo te busco a ti para que hagas una oración, es porque tú tienes el valor, el poder, la eficacia, la firmeza, la fuerza de la oración. No, nosotros no oramos porque somos más ni mejores que los demás. No, yo cuando oro no es porque soy más que las personas. Yo cuando oro es porque soy hijo de Dios, y tú crees en que yo te voy a acercar a Dios, y esa es la experiencia de la oración, porque la oración nos acerca a Dios. Entonces, en tu trabajo te han pedido, haz oración, y tú dices, sí, yo voy a orar por ti. No te pongas a entrar, ¿por qué me lo dice a mí? ¿Y por qué usted no lo hace? Y es que sí que yo le enseño. No. ¿Qué tal que usted fuera al médico, y el médico le diga, yo le doy el tratamiento, usted va y se lo hace en su casa. No, no es igual. Yo vengo a ti porque tú eres el médico. Y tú tienes la medicina, la santidad. La oración es la medicina, la santidad, que nos da a todos el alivio de seguir sirviendo a los hermanos en misericordia. Que así sea.